¿Qué es lo que hace la militancia crezca? ¿Qué es lo que hace la militancia crezca? ¿Qué es lo que hace la militancia crezca? Esas son las amenazas y las cosas que estamos sufriendo y las cosas que nos están pasando en nuestro territorio. Desde ahí voy a hablar. Voy a hablar de formar parte de una organización social que en el territorio también se vincula y también va creciendo en toda la región del Chaco, en toda la región NOA y que ahí con esos otros que también somos y en el nombre de quien o junto con quienes voy a estar contando hoy digamos, se va creciendo esta cuestión, sigue siendo zona de... avanzamos y es zona de desponte, zona de fracking, zona de más soja todavía, zona de más minería, zona de más ciudades sustentables no tanto como esta que hoy nos reúne, pero digamos que... desde ese lugar uno habla, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que discutir? ¿Hacia qué estructura productiva nos queremos mover? Yo puedo tener una propuesta para eso. Mi idea de la Argentina es una Argentina de salarios altos. Ahora, una economía de salarios altos es una economía que también tiene que tener niveles de productividad. Y esto requiere de ciertas formas de estrategia de producción. Está claro que lo que son las fracciones de clases predominantes en la Argentina no tienen esa estrategia. No están detrás de esa estrategia. Están detrás de otra estrategia. Y entonces ahí es lo que aparece la necesidad de fortalecer la acción del Estado, digamos. Del Estado como un inductor de esa nueva realidad. Y seguramente asociar las distintas formas de organizaciones civiles, sociales, etc. Porque en última instancia también estamos hablando de eso. No de un Estado meramente tecnocrático. Estamos hablando... Ahora, cualquier cambio en la matriz productiva de la Argentina necesita de algún modo, dadas las condiciones particulares de la constitución, de las fracciones capitalistas en la Argentina, necesita de un Estado que sea capaz de romper con esa inercia. Y este probablemente sea el Estado que tengamos que construir. Gracias. Yo creo que pocos de nosotros hemos podido conseguir suficiente información para saber qué es el Plan Belgrano. Pero en realidad el Plan Belgrano es la continuación de este otro plan, que se llamó el IRSA, que es la supuesta integración. Pero si nosotros abrimos estos dos mapas, en este especial, ya en este postal, yo les llamo las Bienes Abiertas de América Latina. Entonces, fíjense ustedes, primero, la ubicación de los bienes naturales. ¿Cómo está orientado hacia el saqueo de los bienes naturales? Hacia la comunicación, las vías de transporte y demás. Claro, con el MERCOSUR estaban orientados de otra manera. Pero ahora, con el Plan Belgrano, hacia el Pacífico desde ya. Entonces, vamos a atravesar nuestra América para que nos saquen, una vez más, ya no las tres caravelas, sino las empresas que vienen con las banderolas de las tres caravelas de la época. Uno viene desde todos los días a atender un problema energético. Hoy, esta mañana, el tema era el gas. ¿Por qué se cortó el gas a las situaciones de GDC? ¿Y por qué se cortó el gas a las asesinas y a parte de la industria? Tiene que haber recortado a todas las asesinas y a todas las industrias. Y no el GDC. Porque el GDC, en definitiva, se convirtió con el tiempo en el combustible más barato, a pesar del alucinante aumento que sufrió. En estos días, es decir, el combustible de los automobilistas pobres. O será, y la mayoría, si ustedes lo ven, no hay 4x4, hay camionetas. Ya hay autos grandes para papás que llevaban a sus chicos a la escuela. O de lo mismo. Entonces, el tema es que no hay gas. El tema es que no hay gas. Y el Tierra no tiene gas. Y se acabó. Entonces, nosotros estamos viviendo la destrucción de lo que fue nuestra soberanía energética. Y el Tierra no tiene gas. Gracias.